hola hola amigos sean bienvenidos a un vídeo nuevo de compra y venta el salvador el día de hoy les traigo el vídeo de una muy bonita casa que se encuentra disponible para la venta en la ciudad de santa elena del departamento de usulután esta es una vivienda ubicada en un sector muy ventajoso de este municipio pero antes de brindarte todos los detalles y las características de este inmueble te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo y actives la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando se publique una nueva propiedad en venta en estos momentos vamos realizando el recorrido hacia la ubicación exacta de esta muy bonita vivienda y es que este inmueble se encuentra ubicado específicamente en la colonia san emilio 1 pasaje número 2 a unos cuantos metros como referencia de la vidrería génesis o para que tengan una idea más amplia a menos de 100 metros al oriente de la carretera principal de santa elena a continuación vamos a ingresar al interior de la vivienda les comento que si ustedes están buscando una casa que esté lista para poderla habitar esta es una excelente opción ya que es una vivienda en muy buenas condiciones con piso cerámico encelada y sobre todo en una ubicación muy ventajosa esta vivienda como les comentaba es muy completa de forma general les cuento que las medidas aproximadas son de 10 por 20 metros cuenta con dos habitaciones que están ubicadas al fondo de la construcción posee su respectivo espacio de sala y cocina un área determinada para su patio y lo más importante es que también cuenta con un espacio de garaje en el que muy tranquilamente pueden caber hasta dos vehículos ubicándolos bien además tiene su respectivo inodoro y su ducha si hasta el momento te encuentras interesado en adquirir este inmueble debes comunicarte directamente al número de teléfono que en estos momentos está saliendo en pantalla ahí te brindarán toda la información que necesitas o algunos datos que no hayan sido mencionados en el vídeo vamos a continuar observando el interior de la vivienda por su excelente ubicación esta vivienda cuenta con absolutamente todos los servicios básicos como lo son energía eléctrica y agua potable entre otros en pocas palabras es una vivienda completamente lista para ser habitada como les decía las dos habitaciones se encuentran al fondo de toda la construcción se encuentran completamente ensiladas con su respectivo piso cerámico el sector del patio cuenta con un árbol donde también están ubicados el inodoro y la ducha básicamente hablamos de una vivienda que se encuentra muy bien distribuida y con un espacio aceptable para que muy tranquilamente pueda ser habitada te recuerdo una vez más que si hasta el momento te encuentras interesado en adquirir este inmueble debes comunicarte directamente al número de teléfono que en estos momentos te estoy compartiendo en pantalla a continuación te brindaré el dato más importante de esta muy bonita vivienda pero antes de decírtelo te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo y actives la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cuando se publique una nueva propiedad en venta y es que el precio que se está pidiendo por esta propiedad es de 65 mil dólares negociables así que si realmente estás interesado en comprar esta muy bonita vivienda debes llamar al número de teléfono que está saliendo en pantalla para que te puedan brindar más información algún dato que no haya sido mencionado en el vídeo o si quieres venir a observar físicamente la vivienda esto ha sido todo para este vídeo yo me despido esperando que tu compra sea todo un éxito será hasta la próxima